¿Qué es la suspensión del Tribunal Constitucional? ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a tirar hacia adelante? ¿Van a incumplir la sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Usted sabe que eso está poniendo en peligro esta Cámara? ¿Usted sabe que eso pone en peligro a funcionarios y a ciudadanos de a pie de Cataluña? Si usted necesita emociones fuertes porque lo ha hecho todo en la vida y ahora quiere ser un mártir, perfecto. Pero lo que no le vamos a permitir es que usted obligue a los funcionarios y a los ciudadanos de Cataluña en acompañarle en el martirio. Esta inseguridad jurídica, esta incertidumbre, esta locura que lo reconoce incluso el Financial Times, de verdad, ahorresela. Si la quiere usted reservar para su persona, perfecto, libremente lo puede hacer, pero no arrastre a 7 millones y medio de catalanes. Y no se lo podemos permitir. Cataluña es mucho más que usted. Vicepresidente, no sé si puede haber 25, pero presidente de la Generalitat o presidenta, hay uno. Y usted está dispuesto a hacer cualquier cosa para seguir siendo presidente. Pero es que ya estamos pasando ya unas líneas que, de verdad, esto es intolerable. Es intolerable. ¿Qué le ofrece a los catalanes? ¿Instalarnos todos en la ilegalidad? ¿Hacer una república bananera al margen de las leyes y al margen de la justicia y salir de la Unión Europea? ¿De verdad que eso es lo que usted, después de 30 años de política, es capaz de ofrecer a los catalanes? Si usted no está en la realidad. A usted ya ni se le espera. De hecho, le digo una cosa. Lo que usted está haciendo es contraproducente para nuestros intereses. Las locuras que ustedes están haciendo son contraproducentes para los catalanes. Usted ha perdido toda la legitimidad. Y se lo digo, de verdad, con tristeza. Porque hay que ver la que está liando usted para ser presidente. Hay que ver en qué situación nos están metiendo los catalanes. Es que siempre hemos sido una referencia económica, política. No le entregue Cataluña a las CUP, señor Mas. Porque no se lo van a perdonar ni los suyos propios. Ni los que le han votado, ni los que han confiado en usted, ni los que se han partido la cara por defenderle. Eso no se lo va a perdonar nadie, señor Mas. Vuelva a la realidad. Vuelva a la realidad. Deje de pensar en sí mismo. Deje de pensar en su partido. Y piense en siete millones y medio de catalanes.